Una niña Una niña ¡Suscríbete! 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 ¿Quién ganó? ¿Tú? ¿Cuántos metiste? Yo metí cuatro. ¿Cuántos van los bastos ahí? Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, yo metí cuatro y tú metiste dos. Los bastos se ponen en el piso. En una cancha, ahora no salen a los bastos.